En este vídeo te voy a explicar el circuito de un fusible electrónico que tiene la particularidad de poder ajustar la corriente de disparo. Te lo voy a explicar para que seas capaz de modificarlo y adaptarlo a tus necesidades. Por ejemplo, regulando y ajustando la corriente de salida, el valor que tú quieras, esa corriente E. En este caso voy a explicar para ajustar entre 0 y 10 amperios, pero podrías modificarlo para conseguir otros valores. Y también voy a explicarlo para una tensión de alimentación de 12 voltios, es decir, que el fusible funcionaría para tensiones de 12 voltios. Pero también lo mismo, puedes modificar los valores para conseguir 24, 48, 5, 10, 12, lo que quieras. Así que no lo puedes perder, que como siempre con todo detalle te lo explicaré. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más esto empieza... Bien, como ves el esquema es muy sencillo porque esta es la versión barata, ¿vale? Es la versión barata porque disponemos aquí de una resistencia Zoom por la cual la intensidad de la carga va a circular por dicha resistencia. Esta resistencia, este resistor, es de 0,1 ohmio y 10 vatios. Por lo tanto, aquí vamos a perder potencia y vamos a tener un consumo desperdiciando, pues eso, en calor. Lo suyo sería disponer de un sensor de corriente que probablemente te explique otro circuito mucho mejor que este, ¿vale? Con un sensor de corriente. Y todo va a estar basado en este amplificador operacional LM358, que va a estar alimentado a la tensión de 12 voltios con la que trabaja este fusible. O sea que si lo quieres subir a 24 no habría ningún problema porque admite la alimentación en alimentación sencilla, si no recuerdo mal, hasta 36 voltios. Bien, ¿cómo va a funcionar? Bueno, está también basado en este Tiristor C106D y un relé, en este caso el relé tendría que ser de 12 voltios. O sea que si cambiáis la alimentación, pues tendríamos que poner un relé que vaya acorde con esta alimentación. Y nada, básicamente el circuito va a ser así de sencillo. Mira, lo que hacemos es que cuando la corriente que queramos medir circula por esta resistencia, ¿vale? Aquí va a producirse una tensión, ¿vale? Un voltaje que va a ser el producto de la intensidad que está circulando por la carga, ¿vale? La corriente por la carga multiplicado por la resistencia de 0,1 ohmios. Es decir, que si la corriente puede ser hasta 10 amperios, aquí la tensión máxima que vamos a tener va a ser de 10 por 0,1, es decir, de un voltio como máximo, ¿vale? Esta sería la tensión máxima en esa resistencia shunt. Bien, fíjate que esta tensión que tengo en este punto, es la tensión que voy a tener aquí a la entrada, a la entrada no inversora de este amplificador operacional. O sea que entre este punto y masa vamos a tener como mucho, como mucho un voltio, ¿vale? Como mucho. Y en esta, en el cursor de este potenciómetro de 3K3, ¿qué vamos a tener? Bien, pues fíjate que en este punto, en el punto A, ¿qué tensión vamos a tener? Vamos a tener una tensión fija que va a venir determinada por este divisor de tensión. ¿Cómo se calcula eso? Muy sencillo. Ya te expliqué cómo trabajar con los divisores de tensión, ¿vale? Entonces, la tensión en A sería la tensión total que se va a repartir, que sería en este caso 12 voltios, multiplicado por la resistencia en la cual quiero calcular la tensión, 3,3 y dividido de la suma de las dos resistencias, 36,3 más 3,3. Lo estoy poniendo todo en kilo ohmios, así que no va a haber ningún problema. Y operamos esto y aproximadamente nos sale un voltio. Realmente me parece, si no recuerdo mal, 0,99. Vamos a ponerlo aquí, 0,99. Bien. O sea, sé que con este cursor yo puedo ajustar la tensión que quiero tener aquí en la entrada no inversora. Si yo quiero disparar este fusible, es decir, si yo quiero que corte la alimentación de la carga, cuando circule por la carga 5 amperios, lo que voy a hacer aquí es ajustar este cursor para que aquí haya 0,5 voltios. Por lo tanto, cuando aquí tengamos 0,5 voltios, si están circulando por la carga 3 amperios, aquí tendríamos 0,3 voltios. 0,3 voltios aquí es una tensión menor de 0,5. Pero justamente cuando circulen por aquí 5 amperios, aquí tendremos 0,5 voltios. 0,5 voltios y 0,5 voltios sería el punto crítico de 0,5 voltios. Un poquitín más que circule la corriente por la salida, por la carga, tendríamos aquí un poco más de una tensión mayor de 0,5 voltios y automáticamente el amplificador operacional satura a la tensión alta. Entonces, si la tensión aquí tenemos un valor alto, porque hasta entonces teníamos más tensión aquí que aquí, más tensión en la negativa que en la positiva, tenemos una saturación baja, ¿vale? Valor 0,2 voltios, 0,3, para este LM358. Con una tensión baja, la unión puerta-cátodo no conduce, pero cuando satura a una tensión alta, sí. Es decir, cuando la tensión en este punto es mayor que en este, satura alto, circula corriente por aquí, se dispara el SCR, se dispara el tiristor y automáticamente los 12 voltios aparecen en el relé. La tensión anodo-cátodo, pues sería pequeña, ¿vale? Entonces, si el relé se dispara, este conmutador, en vez de estar en esta posición y recibiendo los 12 voltios la carga, lo que va a hacer es cambiar de posición. Entonces, la carga queda sin tensión, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer? Si ahora quisiéramos resetear ese fusible, es decir, rearmarlo, como se suele decir por aquí, pues lo que hacemos es, con este pulsador normalmente cerrado, vamos a poner ahí, es un pulsador de reset, lo abrimos, ¿vale? Quedaría sin corriente el tiristor, quedaría sin corriente el relé y, ojo, cuidadín, ese relé que estaba circulando por él, una corriente, ¿vale? Ahora, al pasar, al abrirse aquí y este entrar en no conducción, esa corriente se cierra por el diodo este. Recordar siempre, cuando los relés estén trabajando en corriente continua, hay que ponerle siempre un diodo en antiparalelo, ¿vale? Para que esa energía, esa corriente que almacenó esa bobina, siga circulando, se anule y no tengamos un pico de tensión en extremos de esa bobina, que nos pueda perjudicar a los demás componentes, ¿vale? ¿Qué hacemos? Que el relé se desactiva y automáticamente, al soltar otra vez el pulsador y pasar este a cerrado, el tiristor sigue al corte, porque ahora la corriente por la carga tendría que ser menor de esos 5 amperios, para que no se me vuelva otra vez a disparar el SCR, es decir, que si se mantiene esa corriente por la carga, seguiría otra vez disparándose, ¿vale? Así y sencillo es como funciona este circuito. Y lo dicho, si quisiéramos elevar esta tensión a 24 voltios, por ejemplo, o poner 9 voltios, o otra tensión, tiene siempre que calcular estas resistencias, ¿vale? Estos valores, para tener aquí en el punto A, en este punto, un voltio, porque así es como queremos limitar la corriente a 10 amperios, ¿vale? ¿Qué quieres aumentar la corriente a un valor mayor? Pues tienes que tener en cuenta que aquí vamos a tener una tensión mayor. Imagínate, quieres 20 amperios, 20 amperios, 20 amperios por aquí, por este Sion, tendríamos aquí 2 voltios. Entonces, lo que tienes que conseguir es que en este punto A sean 2 voltios. En la fórmula BAS pones aquí 2 voltios. Entonces, esta resistencia, esta resistencia, la calculas, dejas esta de 3K3, esta resistencia la calculas y obtienes ahí el valor de esa resistencia, ¿vale? Si aquí ponemos esa tensión distinta, pues siempre recuerda que tienes que poner aquí el LED, el LED, sí, el relé de esa tensión, ¿vale? El diodo LED, con 12 voltios ponemos un K, porque por aquí 12 voltios partido de un K, o bueno, 12 menos 2 voltios del LED, aquí tendríamos 10 voltios, más o menos, más o menos, 10 miliamperios por el LED. ¿Que esto lo elevas a 24 voltios? Pues tendrías que poner esto 2K, más o 1,5K, eso ya depende de la corriente que quieras por el LED. El diodo 1N4N4148, pues un diodo de conmutación rápida, seguiría valiendo el mismo, ¿vale? Y el SCR, pues lo mismo, nos sirve porque la corriente por aquí suele ser pequeña. También en vez de poner el interruptor ahí, ese pulsador ahí, también se podría optar por ponerlo aquí, ¿vale? Ponerlo ahí. Y tendría que ser normalmente abierto, ¿eh? Tendría que ser un pulsador normalmente abierto. De tal manera que cuando queramos rearmarlo, lo que hago es cerrar por aquí, la corriente va a circular por el interruptor, no va a circular por el tiristor, el tiristor se apaga y al abrir de aquí, pues el tiristor sigue apagado, ¿vale? Así de sencillo. Pues no me queda nada más. Es un vídeo corto, un vídeo sencillo, un circuito sencillo, pero útil te puede ser. Y repito que se puede mejorar mucho, cambiando esto por un sensor de corriente, sensor de corriente continua. Cuidado. Así que probablemente te lo explique en otro momento. Espero que hayas disfrutado, que te haya gustado. Si te gusta, no te cuesta ningún trabajo, dar por ahí un like a la manita. Y esto es todo, eso es todo, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!